Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Os traemos hoy otro vídeo, en esta ocasión vamos a hablar del último Inside Star Citizen. Como siempre, este Inside lo van a dividir en dos partes. En la primera nos van a hablar de la nueva nave que nos traen de la marca Anvil y en la segunda parte nos van a hablar un poco del lore de la Invictus Launch Week. Señores, ponedse cómodos, agarrados al asiento, disfrutad del vídeo, porque con vosotros está el ciudadano Martial, bienvenidos a casa, bienvenidos a El Angar. Bueno, pues como os comentaba al principio, en esta primera parte nos van a hablar de la nueva nave, la Anvil Legionnaire, Legionaire, Legionaire, Legionaire... Joder, Martial pronuncias todo mal, que me da igual, que me da igual, me entiendo, no, te ahorras el comentario. Bueno, como íbamos diciendo, esta nueva Anvil, la Legionaire, pues es la primera nave que van a hacer con este rol. Se han atrevido con ella a hacer algo muy diferente que no existía antes en Star Citizen y que pienso, y esto es a nivel personal, que le va a dar chicha al juego. Y ahora vamos con el porqué. Se trata de una nave tripulada por dos personas y con una capacidad para transportar a ocho pasajeros detrás, que en este caso, pues, es más conveniente que lleves tropas más que civiles, porque se trata de una nave de abordaje. La primera nave que va a permitir hacer abordajes de manera forzosa, ya que actualmente el docking entre naves, una nave solicita que quiera hacer un docking con la otra nave y es el piloto de esta segunda la que decide si aceptar o denegar esa petición. Bueno, pues con esta nave lo haces sí o sí porque tiene un sistema de hackeo con un minijuego relacionado, el que te permitirá hacer el abordaje sí o sí quiera el piloto de la otra nave o no. Bueno, después de deciros esto, os habrá venido a la mente los dos roles posibles, desde el lado bueno o desde el lado malo, ¿a que sí? Si eres bueno, pues podrías dedicarte con esta nave y tu party y tu grupo de colegas a hacer de caza recompensas, lo cual, pues, oye, mira, puedes hacerlo en party con una única nave, pues bien, ¿no? Pero por el lado malo, te puedes dedicar a la piratería, que sería el rol que más aceptación tendría con esta nave para utilizarla malamente, entre comillas, ¿no? Al hacer un abordaje forzoso a otra nave, pues, puedes entrar en ella, robar todos los materiales o todos los elementos que veas oportuno, en fin, hacer lo que quieras e incluso robar la propia nave en sí. Al principio, pues, hicieron muchos bocetos con muchos diseños distintos para esta nave. Aún así, este aspecto final es algo icónico. ¿Por qué han decidido hacerlo de esta manera y no de las otras muchas que nos enseñan? Pues tan sencillo como que se trata de una nave que tiene que poder encajar con todas las demás, tiene que poder hacer el acople con todas las demás, y es por ello que han decidido utilizar un diseño con una mecánica más sencilla. Os agrego información de esta nave que no lo dicen en este Insight, pero se trata de una nave con unas dimensiones de 32 metros de largo, 23,3 de ancho y 10,2 de alto. Dispone de una armadura pesada, de tres generadores de escudo de tamaño 1 y de dos torretas remotas de tamaño 2. Y no dice más nada de ningún otro tipo de arma, así que doy por hecho que esto es todo. De las dos personas que va a tener de tripulación máxima, uno va a ser el encargado del pilotaje y el otro de hacer este minijuego de hackeo para poder hacer el abordaje, lo que viene siendo este docking forzoso. Sin más, pasamos a hablar de la segunda parte de este Insight Star Citizen, en la cual nos han hablado de la Invictus Launch Week. Bueno, pues nos vamos a ir directamente con el equipo de narrativa porque vamos a hablar del lore de este evento. Esto me trae recuerdos. Bueno, pues lo dicho, pasando al lado del lore, este evento lo que pretende es que la gente, la ciudadanía, todo el mundo busque su inspiración en la Invictus y sentirse seguros y protegidos por las fuerzas militares. Y este evento, con todas sus movidas, sus tours por la Javelin, entre otras cosas, pues ayuda a que la ciudadanía se dé cuenta de lo fuerte que es la UE, cosa que, bueno, tranquiliza a todos los ciudadanos y civiles de la propia UEE. Este evento se originó en el año 2542, más o menos un año después de que se iniciase la Primera Guerra Tevarin. Esta fue la primera guerra de la humanidad contra una raza extraterrestre y es por ello que hubo un gran llamamiento a filas de todo tipo de personas. La nave llamada Invictus fue la encargada de ir por todos los sistemas reclutando gente, ya no solo para ayudar, sino también para instruirlos en la batalla. De este modo, es como el evento de la Invictus comenzó por primera vez, una dura semana en la que todas las familias se despedían de sus jóvenes reclutados para ir a la guerra. Adiós, mamá, igual no me vuelves a ver, Ivo. Pues eso es lo que va a pasar, chaval, no vas a volver a ver a tu madre. Pasados unos años, bajo el régimen de los Messer, pues algunos criticaban que la Invictus había pasado a ser un evento politizado y propagandístico. Cuando el régimen de los Messer cayó en el año, venga, ¿en qué año? Venga, tic-tac, os doy cuatro opciones, no la vais a saber. En el año 2792, pues, ojo que yo tampoco lo sabía. El evento entonces volvió a sus raíces, centrándose en lo que es la propia armada, en ayudar a la gente y en mostrar lo grandioso de su potencia militar y equipos para defender al gran imperio de la humanidad. La Invictus Week se construyó para hacer de la armada una institución noble una vez más, con un aspecto más de celebración que de reclutamiento, mostrando a todo el mundo que estamos unidos por un mismo propósito. El actual Invictus es un evento, como ya hemos dicho, de celebración e inspiración, con todas sus historias, incluida esta exhibición aérea del Escuadrón 999, el cual es impresionante. A pesar de que se trata de un evento honorable, ¿no?, que habla de, bueno, de lo que es la Armada y lo poderoso que es la UEE, no por ello iban a desaprovechar esta oportunidad todos los fabricantes de naves, los cuales, pues, exponen sus naves con el objetivo de captar la atención del público y, claro que sí, rascar algunos créditos. Pues nada, señores, con esto hemos terminado este Inside Star Citizen. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, pues ya lo sabéis, dejarnos un like, un comentario y todo lo demás que se suele decir al final de los vídeos, como siempre. Señores, con ustedes ha estado el ciudadano Martial y nos vemos in the universe. Hasta pronto. Y luego, Zaller, mes que viene. Bueno, yo no soy más que un representante de Anvil, ¿sabes lo que te digo? Os traigo un nuevo modelo de nave, barata, para abordar. ¿Y el huevo para cuándo? Pero, ¿y el dinero para cuándo? Dejad de recaudar a la gente. Si no necesitamos recaudar, ahora mismo tenemos un superávit. 350 millones de dólares. En ese caso, juégatelos aquí y ahora. Sí, siéntate. Está bien, que le den al proyecto.